Hola a todos, estamos de regreso con el manga de la jaula perversa, vamos a continuar con la historia que dejamos Eh... Digo, vamos a empezar el capítulo 3, así que bueno, vamos a ver cómo sigue la historia Señora Aoi, ¿qué hago? Quiero preguntarle sobre la maceta que cayó Esto... ¿Qué? Si quieres decir algo, dilo de una vez Yo... No puedo, no puedo desconfiar sin ninguna prueba Lo siento, no es nada No te muevas ¿Señora Aoi? Bam Señor, ¿se encuentra bien? Señora Aoi, ¿su brazo está sangrando? Sí, es solo un rasguño, no es nada ¿Qué le has hecho al señor Aoi? Me encargaré de estos chuchos ahora mismo Eh... ¡No! Han protegido la mansión Kiryu durante mucho tiempo Estarían de mal humor, no permitiré que los maten Entendido Vaya, tiene un lado bueno Quiero saber más sobre él Parece que el señor Aoi ha resultado herido, pero ha pedido que no se llame al médico Aunque no sea grave, es preocupante Están ocurriendo cosas raras desde que llegó cierta persona Debo pedirle disculpas Toc, toc ¿Quién es? Pedí que no me molestaran durante el baño Ah, eres tú Lo siento mucho, ya me voy ¿Qué pasa? ¿Has decidido firmar los papeles? No es eso Entonces, ¿qué quieres? Dime a qué has venido de una vez Ah, lo siento, se ha herido por protegerme No te equivoques Si te pasara algo mientras te quedas en la mansión, no podría gozar del derecho a la herencia Podrás seguir despreciándome después, ahora hay que curarle la herida, no tiene buena pinta Oye, no me toques Listo, menos mal La herida no era profunda ¿Te puedes saber qué haces? ¿Eh? ¿Has olvidado lo que te hice ayer? Como eres tan descuidada como para venir a mi habitación ¿Eres tonta o qué? Señora Aoi, ¿se preocupa por mí? ¿Qué? En realidad es buena persona, le he juzgado mal Entiendo que no pueda perdonarme por lo de su madre Por eso, aunque ahora no pueda ser Algún día, ¿cree que podríamos tratarnos como hermanos? Ja, ¿que soy bueno? ¿Lo dices en serio? Me hace daño Totalmente en serio Menuda estupidez Esa manera de pensarte la enseñaron en el orfanato Si quieres comportarte como la mamá yuzu, limítate a hacerlo con los críos del orfanato ¿Eh? Oiga, ¿cómo sabe que me llamaban así en el orfanato? Déjame en paz Márchate Estoy ocupado con los preparativos de mañana ¿Señora Aoi? Mañana vendré a cambiarle el vendaje Haz lo que te dé la gana Lo haré Vale, está todo listo ¿Qué es eso? ¡Qué raro! Vamos a ver ¿Qué es esto? Es como un resumen de mi vida Detalla hasta mis costumbres y mi comida favorita ¿Yuzu? ¿Qué pasa? He entrado porque no contestabas, señor Tsubaki ¿Qué hace tan temprano? Quería desayunar contigo ¡Qué bien! Muchas gracias Yuzu, ¿de dónde has sacado ese álbum? ¿Eh? Está bajo mi puerta Esto es de Aoi ¿Quién lo habrá dejado aquí? ¿De Aoi? Será mejor que no digas nada del álbum No puedo averiguar el señor Aoi Si lo trajo hasta mi habitación No lo creo Quizás alguien quiere advertirte Porque Aoi te lleva vigilando desde hace mucho tiempo ¿Eh? ¿No te has dado cuenta? Sabe bastantes cosas de ti Si quieres comportarte como la más yuzu Limítate a hacerlo con los críos del orfanato Te dije que llevaras la investigación en secreto Pero no lo entiendo Tienes que saber Que Aoi es adoptado ¿Eh? Así que no te lo ha contado Es hijo de un pariente lejano de mi padre Sus padres murieron en un accidente Y nadie de la familia quiso adoptarle Por lo que acabó encargándose mi padre Es normal que le preocupes Tú eres descendiente directa de mi padre Deberías tener un porcentaje de la herencia mayor que él Eres la única que lleva la sangre de mi padre ¿Eh? ¿Y usted señor Tsubaki? Este es un secreto Soy hijo del amante de mi madre ¿Cómo? Ya te lo dije Él no quería a mi madre Así que nunca tuvieron hijos No le importó la infidelidad de mi madre Hasta me aceptó como su hijo Sin embargo Nunca demostró interés por mi madre Ni por mí Fue Aoi el que recibió Toda la educación necesaria para ser el sucesor Ahora que lo pienso Puede que fuera su manera de vengarse Mi madre murió maldiciendo a mi padre Que sea que lo de la adopción de Aoi Fue para amargarle la vida a ella Nuestras madres murieron Ahora tú eres el cabo suelto Que se interpone entre la herencia y Aoi De no ser por ti Ya se habría hecho con toda la fortuna Quizá esté intentando matarte No creo que llegue a ese extremo A ver la boca Gra... Y ten cuidado con las cosas que comes Yuzu, tu vida tiene mucho valor ahora No creo Señora Aoi Bienvenido Permítame llevarle la bolsa No, esto no Bienvenido Ven a mi habitación Y no se lo digas a nadie ¿Qué guerra? No debo preocuparme El señor Tsubaki está exagerando No puede estar intentando matarme Pero esas fotos rasgadas Si lo hizo él Puede que sí me quiera muerta No puede ser No puede ser Oh Dios Tengo que ser fuerte ¿Cómo tarda? Ah, estabas aquí Entra una vez ¿Por qué siempre estás sin camisa? ¿Por qué dijiste que vendrías a cambiarme las vendas? Lo había olvidado Lo siento Ahora mismo voy por el botequín No importa Quería verte por otro motivo ¿A mí? Si mal no recuerdo Te gustan los dulces, ¿verdad? Eh, sí ¿Como cosas horneadas? ¿Por qué me lo pregunta? Eh, me gustan un poco de todo En especial Las galletitas Toma Me la dio una mujer de la compañía A mí no me gustan estas cosas Llévatelas ¿Y? ¿Estás seguro? ¿Me lo da todo? Ten cuidado con las cosas que comes o bebes No sé si puedo aceptarlo ¿Por qué no? Te lo estoy regalando Debería compartirlo con las demás sirvientas No ¿Por qué no? ¿Será que estas galletitas tienen algo? Si no las quieres, dímelo No sé para qué me tomo la molestia De ir a compra ¿Ve a comprarlas para mí? No lo hago por ti Es que No me gusta recibir favores Y no devolverlos Están buenísimas Es la primera vez que como unas galletitas tan ricas Me las voy a comer todas Oye ¿Vas a quedarte aquí comiendo? Qué tonta he sido al desconfiar No están envenenadas ¿Tan buenas están? Demasiado dulce pero no está mal Así que a las chicas les gustan estas clases de cosas ¿Qué es esto? Siento algo extraño en mi corazón Estoy rara Fue uno de los mejores pasteleros el que... ¿Qué pasa? Muchas gracias Comeré el resto en mi habitación Vale Oye ¿Se te ha caído? Buenas noches Esto es ¿Qué me está pasando? No puedo ni mirarle directamente a la cara Y ok Esa fue la última hoja Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si es así Dejen un like Un comentario Y se pueden suscribir al canal Si no es así Le ponen un like Que no pasa nada Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!